...marcos que sirven para dar pie en un caso a las soluciones de la emergencia que ha vivido la ciudad de Comodoro, en el cual el Estado Nacional manifiesta la voluntad de financiar las obras fundamentalmente de los pluviales en la zona de Moscón y la calle Fray Luis Beltrán y toda la cuenca alta en el barrio La Prida y el más importante de todos que es la zona sur que involucra el barrio Juan 23 y todos los barrios que fueron los más afectados obras sumamente importantes, como decía el subsecretario de recursos hídricos se garantizan los fondos presupuestarios para estas obras y ahora hay que complementar una serie de trámites que son los ajustes al proyecto ejecutivo que está pidiendo el Estado Nacional en los cuales estamos trabajando desde la provincia y también desde el municipio en algunos dividiéndonos el trabajo y después llamar a licitación para las obras así que esperamos que en los próximos meses se pueda empezar a llamar la idea es ir haciéndolo por etapas y en la medida que se vayan planteando las distintas soluciones porque las obras no solamente implican conducciones nuevas implican reparación de pavimento en los lugares afectados sino también cierres aluvionales en la periferia de cada una de las cuencas y el otro, algo que venimos trabajando desde hace un tiempo con la subsecretaría de recursos hídricos tiene la particularidad, este convenio marco de dar el puntapié inicial formal para lo que se ha dado en llamar el desarrollo de la nueva área bajo riego de la meseta intermedia, un viejo proyecto en la provincia de Chubut pero que el Estado Nacional ha elegido como uno de los tres que van a tomar como ejemplo para fortalecer o para desarrollar las asociaciones públicos privadas en distintos aspectos, algunas soluciones van a ir dándose cuando se trabajen integralmente los barrios como la Prida o la calle Fray Luis Beltrán dentro del esquema de hábitat y otros se van a ir licitando en la medida que vayamos y estamos teniendo los proyectos ya bien a nivel de detalle, como sea el caso de Moscón y la Prida o la zona sur, pero yo estimo que podrían comenzarse en el transcurso del último trimestre de este año.